Tiene la palabra la diputada Lía Verónica Caliba. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que es un honor, un orgullo estar en esta primera sesión, un periodo extraordinario, porque realmente estamos viviendo en nuestro país una extraordinaria emergencia. Son muchas las emergencias, es cierto. La emergencia sanitaria, la emergencia alimentaria, la emergencia ocupacional, son las más graves. El Ministro Arroyo, cuando nos visitó en el plenario de comisiones, nos planteaba que el 50% de nuestras niñas y niños están debajo de la pobreza, yo diría de la indigencia. La proyección del observatorio de la UCA para este fin de año, porque esas mediciones de las que él hablaba eran del primer semestre de este año, la proyección para el 31 de diciembre, cuando cierre este año, son del 60%. En Salta, mi provincia, las niñas y los niños, en los bolsones de pobreza más grandes que tenemos, llegan al 80, 90%. Ahí están las niñas y los niños, huichís, abaguaraníes, que se mueren de hambre desnutridos. Y yo sé que las diputadas y los diputados que antes miraba por televisión del bloque de Cambiemos, no pueden comprender, no están de acuerdo, no conocen ni entienden lo que significa la solidaridad, pero miles y miles de argentinas, sobre todo mujeres de las organizaciones sociales a las que representamos, de los gremios, de los sindicatos, de las trabajadoras y trabajadoras, ellos y ellas sí saben lo que es la solidaridad y son los que vienen dándole de comer a esas niñas y niños estos últimos 4 años, son los que hicieron que los merenderos y los comedores funcionen estos 4 años. Y por suerte, el presidente Alberto Fernández viene con un plan contra el hambre como nunca existió en nuestro país. De eso se trata la solidaridad de que quienes piensan en sus rentabilidades, piensen que hay niñas y niños argentinos que dependen de las leyes y de las políticas que ustedes y nosotros tenemos que construir para comer, para comprar un medicamento, un par de zapatillas o un abrigo en el invierno. Espero que lo piensen los diputados de mi provincia de Cambiemos que escuché hace un momento que decían que el presidente Macri llevó agua, otra mentira. No solo no llevó agua potable ni cloacas, le sacó la comida, la poca comida que había en Salta. No podemos permitirnos que en este Congreso, que ahora está compuesto de una manera muy diversa, se siga mintiendo. Estamos aquí los que sabemos, los que le conocemos el rostro a la pobreza y al hambre para no permitirles que mientan. No hay derecho, no se rían, porque la muerte de mis niñas y niños salteños no merece la sonrisa de algunas diputadas de Cambiemos que veo aquí enfrente. Así que les pido respeto al dolor de millones y millones de argentinas que como decía recién mi compañero, no van a tener el pan dulce ni la sidra en la mesa y van a pasar una Navidad amarga, sumida en la miseria. Así que por eso esta ley se llama de solidaridad y de reactivación productiva. Porque hay que generar empleo para esos millones de padres y madres de esos chicos que no tienen trabajo, generaciones enteras que no conocieron la posibilidad de tener empleo, de llevar la dignidad a sus casas, de poderles cocinar a sus hijos la comida que quieran o pretendan darles. Así que lo único que le puedo decir, señor Presidente, es que celebro esta ley y también celebro que hoy en este recinto se haya votado que tengamos una comisión de mujeres y diversidad para que empecemos a abordar las problemáticas que tenemos las mujeres pobres, las niñas pobres, que también estamos en emergencia, en la emergencia por violencia de género, porque nos morimos en esos hospitales desmantelados que seguramente el Ministro Ginés González va a comenzar a reconstruir. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.